¡Suscríbete! Por comportamiento inadecuado de algunos hinchas, la Alcaldía de Medellín se pronunció y decidió cerrar las fronteras a los aficionados que lleguen de otras ciudades. El secretario de Gobierno se refirió a ese tema luego de la muerte de un hincha del Deportivo Cali en el municipio de Santa Bárbara, por cuenta de un enfrentamiento con hinchas de Medellín que venían de Pasto, sean del Medellín, de Nacional o del Deportivo Cali o de cualquier equipo, los disturbios y enfrentamientos no tienen sentido y ponen en jaque el espectáculo del fútbol. La Alcaldía siente que traicionaron la confianza dada a los hinchas y visitantes para ingresar a Medellín. Habíamos advertido sobre la inconveniencia de la llegada de hinchas del Deportivo Cali a la ciudad. Abrimos algunos espacios y abriendo esos espacios se traiciona en parte la confianza y el trabajo que se venía haciendo. Por eso la decisión es volver a cerrar las fronteras de la ciudad. Se toma la decisión de no permitir el desplazamiento de hinchas de otros departamentos hacia la ciudad de Medellín, ni el ingreso de los mismos al estadio y evitar en la medida de las posibilidades también el desplazamiento de hinchas desde la ciudad de Medellín a otras ciudades del país. Y sobre el tema, la Administración Municipal continúa el diálogo con las barras locales para individualizar a los responsables. De parte de los de resistencia, el reconocimiento del mal comportamiento que hubo por parte de una parte de sus hinchas, el interés de ellos de colaborar para que se individualice a los responsables, de parte de los del sur, información relacionada con otros hechos que vienen ocurriendo para demostrar ellos que están dispuestos también a colaborar con la justicia. El caso de violencia aún está en investigación. Debido a la gravedad de los hechos, Medellín continuará aislada de los hinchas visitantes.